¡Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Yalo Zafferano! Yo soy Débora y hoy, solo para vosotros, pizza. Comerla en una pizzería siempre es un placer, pero qué satisfacción prepararla en casa. Veamos juntos lo que necesitamos para la preparación de la masa. 6 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de azúcar, 30 gramos de sal, 50 gramos de levadura de cerveza, 1 kilo de harina, 600 mililitros de agua. Solo esto, vamos a ver la preparación. Lo primero es deshacer la levadura de cerveza. En una pequeña fuente hemos puesto la levadura y el azúcar. Añadimos un poco de agua, mezclamos para que se deshaga y hacemos reposar hasta que en la superficie no se forma una espuma. Mientras tanto, en otra fuente ponemos agua, sal y mezclamos. En otra fuente ponemos la harina y hacemos un agujero al centro. Ahora podemos añadir nuestros ingredientes. Primero la levadura. Luego la sal disuelta. Después de haber mezclado todos los ingredientes en la fuente, ponemos la masa en la mesa con un poco de harina. Y seguimos amasando hasta obtener una masa elástica y lisa. ¡Está casi! La base de nuestra pizza está casi lista. Ahora ponemos la masa en una fuente con un poco de harina. La cubrimos con un trapo y la dejamos reposar por lo menos durante dos horas en un lugar templado y lejos de las corrientes de aire, hasta que crezca el doble de su volumen. ¿Queréis saber qué ha sido de nuestra masa para la pizza? ¡Aquí está! Listo para ser extendido y para añadirle los ingredientes que más nos gusten. Si queréis saber cómo preparamos la pizza a los de Yalo Zafferano, os aconsejo seguir nuestra próxima videoreceta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!